2 2 3 4 4 4 4 4 5 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 19 18 19 20 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 13 15 15 15 16 16 16 16 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 ¡Gracias!